Al menos 13 nuevos patronatos han sido juramentados por la Comuna Ceibeña este lunes, la mayoría de ellos provenientes de diferentes zonas del casco urbano. Se ha organizado a través del Departamento de Desarrollo Comunitario, es una meta de esta corporación dejarlos organizados todos, esto facilita el trabajo de ellos y nos facilita el nuestro también, en cuanto al acercamiento de llegar a las comunidades en las diferentes necesidades que ellos plantean. ¿Qué zonas de ahí ya cuentan con nuevos líderes comunales? Casi toda la ciudad, como le digo un 85%, ya nos están quedando algunas comunidades de las cuencas y algunas comunidades que están en la parte de arriba de Zambocorosal, algunas colonias que son recientes y que se están recién organizando, pero es bastante poco, el resto ya lo hemos, durante casi los 18 meses que tenemos, hemos logrado organizar la mayoría de las comunidades de la ciudad. Por ello, los ahora nuevos líderes comunitarios esperan el trabajo mancomunado con autoridades, que les permita el desarrollo de sus respectivas zonas. Esperamos que a través de esta alcaldía podamos obtener diferentes ayudas a beneficio de lo que es la colonia 30 de noviembre, porque nunca se ha podido registrar patronatos, han habido patronatos, pero nombrados así de dedo, entonces a través de que hoy lo estamos haciendo por la vía legal, esperemos que la municipalidad nos pueda brindar también lo que son las ayudas para la colonia. Asumimos este reto, no es fácil, pero unidos creo y queriendo hacer un bien por nuestra colonia, entonces queremos que vuelva a ser la colonia Alhambra, que era antes una colonia muy bonita, muy creativa. Tenemos bastante área verde, la cual queremos mantener siempre para bien de nuestros niños y nosotros como adultos también, que necesitamos también recrearnos, entonces queremos trabajar en bien de nuestra colonia. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Arnold Hernández.